La concesión Aeropuertos de Oriente SAS ha anunciado un impresionante crecimiento en el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja durante el año 2023 con más de 145.540 pasajeros movilizados y la realización de 5.446 operaciones aéreas. Este rendimiento refleja un incremento del 21.5% en el tráfico de pasajeros en comparación con el año anterior. Nelson Rodríguez Cruz, gerente de Aeropuertos de Oriente SAS, contribuyó en gran medida este éxito al aumento de las frecuencias de vuelos hacia Bogotá, especialmente por parte de Avianca. Destacó que este crecimiento sólido posiciona a Barranca Bermeja como un destino en alza, impulsado principalmente por las actividades económicas relacionadas con proyectos de hidrocarburos en la región. A pesar de una leve disminución del 6.0% en el número total de operaciones en comparación con el año anterior, la gestión activa de la conectividad aérea y la atractiva oferta comercial contribuyeron a mantener la vitalidad del aeropuerto. En los primeros 10 días del 2024, el aeropuerto experimentó un asombroso crecimiento del 77.3% en el número de pasajeros movilizados en comparación con el mismo periodo en 2023. Estos resultados preliminares sugieren un inicio prometedor para el presente año. El gerente Nelson Rodríguez Cruz expresó optimismo sobre el futuro, destacando los esfuerzos continuos para mantener y mejorar las frecuencias en diversas rutas. Subrayó el compromiso de la concesión en promover nuevas rutas y frecuencias que impulsen la conectividad aérea de Barranca Bermeja a nivel nacional, capitalizando el potencial turístico e industrial del departamento de Santander. La concesión Aeropuertos del Oriente SAS espera contribuir significativamente al desarrollo y crecimiento sostenido de la región mediante la mejora continua de la infraestructura y servicios del aeropuerto Yariguíes.